Más fiestas del Día del Niño, en este caso organizadas por alumnos del Colegio Privado Mecenas. Bueno, este fin de semana vamos a ver una jornada muy especial que estuvo a cargo de los chicos de sexto grado, promoción 2013 del Colegio Mecenas. ¿Presentamos a los chicos? ¿Los vamos conociendo? Exactamente. Me gustaría que te presentes y que le cuentes a la gente que mira el programa qué prepararon. Bueno, me llamo Laila y nosotros, un compañero nuestro, le dio la idea a la directora para que arreglemos, que juguemos con los niños por el Día del Niño. Y nosotros con los profesores hablamos también y nos dieron ideas también de juegos. Y después, en las clases de educación física, en el salón hablamos sobre qué juegos íbamos a hacer y dividimos en grupos para poder hacer con todos. ¿Qué organizaron para hoy? Hoy organizamos distintos juegos con nivel inicial y primaria para divertirse y festejar un poco el Día del Niño. ¿Vos cómo te llamás? Isidro. Isidro, ¿cuántos años tenés y cómo se integra tu familia? Once. ¿Y tenés hermanos? Sí, uno se llama Octavio. ¿Vos cómo te llamás? Mi nombre es Carla. ¿Cómo se sintieron en todo este proceso de preparación de la fiesta del Día del Niño? Nos sentimos muy como especial y, ¿cómo decirlo? Es como revivir un poco el tema de ser niños, ustedes también. Sí, hay que aprovechar lo que nos queda de vida. Y este es nuestro último año, así que tenemos que aprovechar mucho. ¿Quiénes colaboraron con ustedes? Todos, todos, todos nuestros compañeros sexto grado, los profesores, la señora, la directora, todos nos acompañaron y fue muy divertido porque todos pusieron una parte de todos y pudo salir. ¿Vos cómo te llamás? Yo me llamo Tabarea Beledo. ¿Seguramente disfrutaron muchísimo todo esto? Sí, porque es una oportunidad en que nosotros podemos unirnos otra vez con los chicos como éramos antes. ¿Se caracterizaron? ¿Todo el mundo está producido hoy? Sí, yo actualmente soy un pirata fantasma. ¿Cómo se integra tu familia? Tengo tres hermanas y mi abuela y mi papá. Bueno, que disfruten hoy la fiesta. Gracias.